San Juansi San Juansi San Juansi San Juansi San Juansi Es un espejismo San Juansi Hoy me pregunto ¿Por qué no estás aquí? Es la calle Nuestra primera sin San Juansi Vive el presente Siempre aquí San Juansi Ya no es lo mismo San Juansi Te necesito Vuelve a mí San Juansi Buen día Buen día Buen día En mis recuerdos voy sin rumbo, San Juan sin ti, aquí te espero todo el mundo, San Juan sin ti, en cada cosa siempre tú, San Juan sin ti, en cada cosa llena de ti. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Line! ¡Bien! 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 ¡Gracias!